Usted lo puede escuchar, incluso hermano yo le quiero decir algo, lo he estado, todavía lo he estado rumiando, lo que ya he compartido y lo he estado rumiando porque sé que Dios tiene otras cosas, entonces recomendaría que si alguien quiere volverlo a escucharlo oiga a fin de alcanzarlo, las cosas que Dios tiene para nosotros, yo creo que cuando Pablo dijo que para él no era ningún problema repetir las mismas cosas, verdad, y que para nosotros era de beneficio, pues entonces definitivamente creo que podemos escuchar una, dos, tres, cuatro hasta que el Señor nos alimente. Solo recordarlo, verdad, la evolución de los hijos de Dios a santos, de santos a justos, fue el segundo tema, de justos a íntegros, y entonces este es de íntegros a humildes y estamos en el salmo capítulo 37, si comenté que habían siete hombres o un mismo hombre con siete, con una escalera de siete pasos en su crecimiento espiritual, moral, minimal, yo creo que ahí está todo encerrado, entonces permítame compartir unos minutos con usted lo que dice el salmo 37, 11, dice la palabra más los humildes poseerán la tierra, bendito el nombre del Señor. Ahora, nosotros necesitamos quedarnos unos minutos aquí, de nuevo otra vez, dice aquí ocupando, desalojando a los habitantes previos, y significa también poseer en lugar de ellos, Dios, quizás me puede ayudar con la pizarra, los hermanos que, rapidito, bendito Dios, porque me viene a la mente, perdón, discúlpenme hermano, me vino algo a la mente y quiero compartírselo. Yo traigo los versículos, aunque nunca traigo, Dios sabe planificado lo que voy a decir, pero, yo creo que es importante que nosotros veamos esto, en las escrituras, en el libro de Génesis, hay siete semanas, hay siete semanas, son siete reposos, aparece, los reposos aparecen cada siete capítulos, entonces, solo permítame comentarle, el primer número siete es cuando el Señor le dice a Noé, entra, entra, tú y tu casa en el arca, así que, usted va a encontrar en cada uno, siete, catorce, estoy hablando de los capítulos, en cada uno de esos, hay un reposo, de siete en siete, catorce, en este capítulo, usted recordará, este es el capítulo, en el que Melquisedec se le aparece a Abraham, capítulo 21, es un reposo extraordinario, porque en este capítulo, Sara le dice a Abraham, que eche la esclava de la casa, porque su hijo no va a heredar con el de él, o sea, dice, cuál es el reposo, hay que echar fuera toda esclavitud, para poder heredar, de aquí saltamos al 28, del 28 saltamos, este capítulo es tremendo, porque en este capítulo envían a Jacob a buscar esposa, a casa de su familiar, y le dice, por favor, no escoja ninguna mujer de esta tierra, y la Biblia dice, que Sara estaba, que no podía más con las mujeres, que había escogido a su hijo Esaú, el capítulo 35, para los que me están siguiendo, es el regreso de Jacob, de casa de Labán, y hace una pausa, y le dice a toda la familia, el Señor me ha dicho, que regrese a Betel, al lugar donde Dios se me apareció, pero es hora de que votemos todos los ídolos, o sea, reposo aquí es, votar todo lo que es idolatría, todo lo que es idolatría, ahora, el capítulo 42, que es en el que me quiero quedar, verdad, bueno, le voy a 35 y 7, verdad, 42, y 7, 49, voy a dejar aquí el 42 un momentico, regreso acá, ok, el capítulo 49, es un padre apostólico bendiciendo a sus hijos, José, perdón, Jacob, bendiciendo a sus hijos, entonces, y el 50, usted sabe que cosa es, jubileo, porque es aquí donde José le dice a sus hermanos, yo sé que Dios va a visitar esta tierra, y sé que Dios nos dice, y sé que Dios nos va a sacar, entonces no dejen mis huesos aquí, o sea, aquí el número 50 es jubileo, y en esta fiesta, que cosa era lo que había, devolución, aunque todavía no estaba jubileo, pero no hace falta, o sea, usted sabe que toda la palabra es útil para enseñar, instruir y relarguir, y aquí nosotros vemos incluso hasta sombras y figuras de lo que es Cristo, por ejemplo, Melquisedem, es una teofanía de Cristo, y por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 7, aparecen tres reposos, el 7 es uno, 7, capítulo 7, versículo 7, el otro, y aparece el nombre de Noé, que en el original hebreo significa reposo, entonces, es un reposo triple, perdónenme que corra así con usted, pero sólo para explicar por qué quiero esto aquí, porque en el 42, la Biblia dice que a José le llamaban el Señor de la Tierra, en el capítulo 42, encontramos a un hombre que se enseñorea del polvo, que se enseñorea del carne, lo primero que le entra a usted, es a usted y a mí, no lo voy a acusar, no lo voy a acusar, no lo estoy acusando, lo primero que le da deseo es de vengarlo, pero la palabra del Señor dice, y le voy a ser sincero, yo no creo que José no se quisiera vengar, porque hizo sufrir a los hermanos, los hizo sufrir, entonces, no creo que no se quisiera vengar, sólo que en el proceso, Dios tuvo mi discórdia de él, y también de sus hermanos, pero, pero los hizo sufrir, e hizo sufrir incluso a su padre allá, cuando los hermanos llegaron y dice, quiere ver al hermano menor, él le dijo, si les doy al menor, y no regresa, de cierto, ya voy a morir, entonces, es impresionante, que el capítulo 42, a José le llaman el Señor de la Tierra, o sea, estamos hablando que, del polvo salí, y al polvo tornaré, o sea, que cuando nosotros aprendemos hermano, lo que es humillarnos, lo que estamos haciendo es, enseñoreándonos, sobre el polvo, sobre la caída, estamos enseñoreándonos, sobre aquello que nos puede, pues definitivamente debilitar, lanzar, y, y votarnos, sacarnos del camino, quiera Dios que, aquí hayan hombres y mujeres de Dios, que quieran enseñorearse, a través de la humildad, más los humildes, poseerán la tierra, o sea, pero para poseer, hay que desalojar, a habitantes previos, y esto es lo que quiero dejar, en su corazón, hay que expulsar, todo aquello, mire hermano, mucha gente da por sentado, que ciertas cosas, en su vida, tienen que estar, porque forman parte, de su vida, pero ni es bíblico, ni tampoco es razonable, espiritualmente hablando, entonces, imagínense usted, por ejemplo, si, si en el tiempo de Jesucristo, los, los que, los que nacieron ciego, o el que nació ciego, hubiera pensado, el que era razonable, que habiendo nacido ciego, se iba a quedar, toda la vida ciego, pero lo que dice, la palabra del Señor, es esto, dice la palabra del Señor, que clamó al Señor, para que lo sanara, ahora, de nuevo, impresionante, porque él tiene que estar, escuchando la conversación, de quien pecó, o sea, siempre, hay espíritu, de acusación, que se está moviendo, quien pecó, él, o sus padres, y el Señor, le dice, ni él, ni sus padres, sencillamente, llegó ciego, hasta el día de hoy, para que el nombre de Dios, sea, glorificado, entonces, ¿me ayuda a predicar? ¿me ayuda a predicar? dígale a su hermano, a través de la humildad, Dios va a ser glorificado, vamos a venir a un capítulo, que usted conoce, verdad que todos somos humildes, pero, pero sólo le estoy recordando esto, Filipenses capítulo 2, el Señor Jesucristo dijo, o Pablo dijo, hay al sentir, que hubo en Cristo Jesús, y la palabra del Señor dice, cómo se humilló, la Biblia dice, que se humilló, siéndole obediente al Padre, cómo fue que se humilló, no, 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 cómo fue que se humilló, siendo, siendo que, obediente, por adelantado, le quiero decir, que la obediencia, es un acto de humillación, por adelantado, ahorita se lo voy a mostrar, pero por adelantado, la obediencia, es un acto de humillación, le puedo hacer una pregunta, me deja hacerle una pregunta, y la desobediencia, que será, no será un acto de rebelión, o sea, si la desobediencia, es un acto de humildad, la desobediencia, es un acto de rebelión, como resultado del orgullo, cual, el que hay en nosotros, lo voy a dejar ahí, porque, no quiero que usted piense, que regresé de México, para maltratarlo, bendito Dios, no, solo es para enseñarlo, ahora, mire lo que dice, la palabra del Señor, yo sé que hay quien, le cuesta trabajo, asimilar esto, verdad, porque para asimilar esto, hay que ser hijo, el que no es hijo, no, 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 no siente la necesidad, pero el que es hijo, siente la necesidad, no solo de aprender, sino también de obedecer, porque mire lo que dice Pablo, haya en vosotros, el sentir, que hubo en Cristo Jesús, el sentir de Cristo, obedecer, pero no estaba obedeciendo, ni a mí, ni a usted, ni siquiera estaba obedeciendo, a aquello, que un día, se le iba a dar, y que él iba a recuperar, no, no, sencillamente, lo que estaba haciendo, era obedeciendo, una decisión de su padre, si, me sigue, estamos en un punto, donde me quiero detener, un minuto acá, porque yo creo, que es importante que, algunas veces lo he mencionado, mis hijas ya me perdonan, por esto, pero, pero siempre, en su edad de adolescencia, aunque tienen entre las dos, una diferencia de ocho años, cuando llegaron las dos, a una edad de adolescencia, ellas, siempre terminaban, diciendo a mí mismo, cuando yo iba a corregirlas, y a enseñarlas, le enseñaba, la Biblia dice, la palabra de Dios, dice, es todo, es todo un reto, le explico, por qué, por qué es un reto, porque usted, siempre va a querer hacer, algo, que está fuera, de la voluntad de Dios, hasta que usted, no tenga el sentir, de Cristo, y eso es lo que, quiero dejar, en su corazón, hasta que no haya, en nosotros, el sentir de Cristo, nosotros, vamos a terminar, siendo, deseando, hacer siempre, algo, que está fuera, de la voluntad de Dios, entonces, es la única manera, que tengo, de presentártelo, por muy santo, que yo sea, por muy apartado, que yo sea, hasta que yo, no tenga, el sentir de Cristo, a la cual, fue el sentir de Cristo, el serle obediente, a su padre, de nuevo, otra vez, un hijo, siéndole obediente, a su padre, es todo, o sea, un hijo, obedece, a su padre, me ayuda a predicar hermano, dígale a su hermano, un hijo, vamos, vamos, no me deje a nadie, no me, no deje que nadie, se me escape, un hijo, siempre, obedece, a su padre, me dijeron, que decidiste, que la, está bueno eso, gloria a Dios, vamos, a seguir acá, entonces, obediente, déjeme, ponerlo así, Pablo dijo, llevando cautivo, todo pensamiento, a la obediencia, de quien, de Cristo, entonces, ahora bien, me detengo con usted, cuando mis pensamientos, van a ser, los de Cristo, cuando, cuando sean, llevados, cautivos, a la obediencia, de Cristo, o sea, cuando, mi, mi, mi vida, y, y, mi manera, de pensar, y, mi manera, mire hermano, lo más triste, es cuando un hijo, se revela contra un padre, eso, eso es lo más triste, así que, yo tengo que pensar, que el día, que nosotros, nos revelamos contra Dios, ese fue un día triste, para él, porque él no es Dios, él es padre, entonces, digo, vamos a ver, cómo puedo recuperar esto, bendito el nombre del Señor, y dependía, escúchenme, dependía de la obediencia, del unigénito, hijo de Dios, entonces, viene el Señor, y, y esto es lo que quiero dejar, en su corazón, viene Pablo, perdón, y entonces, nos deja la doctrina, cuál es la doctrina, mira, hay en vosotros, el sentir, que hubo en Cristo, Jesús, pero, y cómo llego ahí, tienen que conquistar, mi mente, y, y cuando, y cuando estamos diciendo, de que tienen que conquistar, mi mente, estamos diciendo, que mi mente, se tiene que volver, escravo, de la obediencia, de Cristo, entonces, tengo que mirar, en las escrituras, cómo es que, uno obedecía a su padre, y cuando uno, mira en las escrituras, la obediencia, de Cristo, hermano, es extraordinaria, no me quiero meter ahí, pero hay que ser humilde, para tomar el cuerpo, de la humillación, hay que ser humilde, para ir a la cruz, del Calvario, o sea, ir a la cruz, del Calvario, significa, según, nuestra doctrina, hacerse maldición, por nosotros, nadie, nadie quiere cargar, el rollo de otro, esa es la verdad, quien, quien quiere ir, a la cárcel, por otro, pregunto, pues, nadie quiere, pero, pero la humildad, de Cristo, lo llevó a eso, y no sólo eso, mira hermano, perdónen, Dios, es Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, hoy, les voy a decir algo, la Biblia dice, en el libro, de Apocalipsis, que el infierno, va a arder, delante, de los ojos, de Dios, y de los ángeles, o sea, ni siquiera, ahí la gente, se va a escapar, pero, puchis, cuando yo leo, que el Señor, descendió a los avistas, o sea, la omnisciencia, de Dios, y la omnipresencia, le permite ver, pero, pero entró, en condición de hombre, y él dice, y él dice, porque Cristo, es 100% divino, 100% humano, él dice, yo pongo mi vida, para luego, volver a tomar, pero tenía que, deberes hermano, ese es un hijo, que tenía que creerle, a su papá, de que si entraba, iba a salir, mediante que, dice la Biblia, mediante el espíritu, de la resurrección, o sea, no te voy a dejar solo, te voy a sacar, bendito el nombre del Señor, entonces, es cuando uno mira las escrituras, es impresionante, como es, que él, en su condición, de hombre, se rinde, en obediencia, se rinde, en confianza, se rinde, en seguridad, sabiendo, que su padre, no lo va, a dejar, cuántos dicen, acá mi hermano, gloria a Dios, perdónenme, que me goce esto, así como me lo estoy gozando, pero, pero me lo estoy disfrutando, entonces, dice la palabra del Señor, que los humildes, se van a deleitar, en una abundancia, de prosperidad, y, y quiero detenerme, en esta segunda parte, porque si usted se da cuenta, no dice, en la prosperidad, sino que, que dice, en una abundancia, de prosperidad, me da pena, hacerle esta pregunta, pero necesito hacerse, hay abundancia, de prosperidad, todos tienen, abundancia, de prosperidad, todos, yo creo que, no todos, tienen abundancia, de prosperidad, y los que se quedaron, callados, se quedaron callados, porque no tienen, abundancia, de prosperidad, ahora, sin temer, sin temor, a herirle, como nuestra tarea, apostólica, es enseñarle a la gente, cómo alcanzar, la prosperidad, según ese versículo, una manera, de alcanzar, prosperidad, es siendo humilde, los humildes, cómo van a terminar, deleitándose, en qué, en abundante, en abundante, prosperidad, quiero prosperidad, ahora voy a hacer la pregunta, de esta manera, quieres ser próspero, bendito el nombre del Señor, si, yo si quiero, pero yo no quiero ser próspero, yo quiero abundancia, de prosperidad, porque hay quien es próspero, pero todavía no es abundante, entonces, qué es lo que hace, abundar a una persona, en la prosperidad, según el versículo, la humildad, esa es la palabra de Dios, hermano, no tengo otra, otra manera, de decirlo, verdad, porque esa es la palabra, de Dios, ok, vea el próximo versículo, viene el Señor Jesús, y le dice, a sus discípulos, tomen mi yugo, sobre vosotros, y aprended de mí, eh, cuantos tienen hijos pequeños, y los han llamado, y han salido corriendo, consejo número uno, no le caiga atrás, porque él va a pensar, que usted está jugando con él, él corre, usted deténgase, y dile, hazme favor, ven, no que, hazme el favor, ven, y cuando llegue, le das dos buenas, sentada, para que sepa, que no está jugando, no se te empurra, volver a correr, cuando yo te estoy llamando, ¿por qué digo esto? ¿por qué, por qué digo esto, hermano? mire, mire, ya, ya le vengo mostrando el orden, déjeme regresar aquí, el orden de la prosperidad, de la abundancia de la prosperidad, es la humildad, pero para ser humilde, como Cristo, necesitamos, que nuestros pensamientos, sean llevados cautivo, a la obediencia de Cristo, ahora, ¿qué dijo Cristo? Tomad mi yugo, palabra terminada en D, yo no sé aquí, como los gringos enseñan su idioma, pero en el español, palabra terminada en D, es una orden, un mandamiento, tomad, esto no es, por favor, ¿quieres? ¿you like? ¿tú gustas? no, 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 lo que dice el Señor es esto, tomar mi yugo, ¿sobre quién? ¿sobre quién hermano? ayúdeme a predicar, léalo, ¿sobre quién? sobre vosotros, así que una de las cosas, que yo quiero dejar en su corazón, es esto, el humilde, no le impone yugos a otro, se lo pone él, o sea, nunca le pidas a alguien, a alguien, algo que tú no puedes hacer, la razón, por la cual Cristo, dio la orden, es porque él lo pudo hacer, entonces, dejando, este orden, pensamientos, en su corazón, y en su mente, el Señor da la orden, tome mi yugo, sobre vosotros, entonces, estoy pensando, en qué es el yugo, alguna vez ha visto, animales enyugados, si los ha visto, ay hermano, yo me acuerdo del campo, bendito el nombre, nunca viví en el campo, pero iba de, de camping, iba al campo, a compartir con hermanos, amigos, cristianos, y veía, veía aquello, veía aquello insólito, que le colgaban aquel madero, aquí, en el cuello, y para empezar, nadie puede llevar un yugo, si no tiene alguien al lado, entonces, mire lo que dice el Señor, tomar mi yugo, sobre vosotros, ese versículo, está dando por sentado, que la pareja tuya, es Cristo, porque dice, mi yugo, sobre vosotros, entonces, la pareja tuya, tiene que ser quien, Cristo, vamos a pensarlo despacito, vienen y le colocan al yugo, yo no sé si usted ha visto, cómo le hacen así, con una soja, hermano, y viene, rar, rar, y es impresionante, porque yo no sé, cómo se las arreglan, que al final, la soguita termina también, pasando por un anillo, que se llama el narigón, y por ahí, le doblegan la vida a cualquiera, pero lo cierto, es que, conocí a un hombre, que se dedicaba a preparar, yuntas de huevos, pero nunca ponían a dos jóvenes, dos animales jóvenes, sino que siempre ponían, al, al, al que sabía, con el que, no sabía, dígale a su hermano, al lado de Cristo, usted, no sabe, nada, ¿sabes cómo vas a aprender, enyugando con Cristo? Entonces, me tocó un día, una, una visita, y ya hermano, que sinvergüenza, aquel que no sabía, tirando para el costado, porque no quería jalar, y el que viene detrás, lo viene enseñando, y metiéndole unos, aguijonazos de película, y el que viene al lado, que si sabe, pasando un trabajo, tremendo, y jalando, jalando, casi, lo que él tiene que jalar, más jalando, lo que tiene que jalar este, más jalando al toro, que está a punto de caerse, en cuatro patas, en el piso, y usted no se puede imaginar, la cantidad de cristianos, que están tirados en el piso, en cuatro patas, y no se quieren levantar, y no quieren servir al Señor, y dicen, ya no puedo más, ¿sabes por qué es eso? Por falta de humildad, y por falta de aprender, regreso aquí unos minutos, usted dirá, vino de Veracruz, me lo echaron a perder, no, esa es la enseñanza, toma mi yugo, ¿con quién tengo que enyugar? De nuevo, dígame, ¿con quién tengo que enyugar? Con Cristo, ¿de quién tengo que aprender, por favor? De Cristo, y ahora, ¿qué cosa fue lo que dijo Cristo, que había que aprender de él? ¿Teología? A ver, ¿quién sabe más? A ver, ¿quién se sabe toda la doctrina de Venecer, la de principiante, la de mediano, la doctrina pesada? Pues, perdónenme, yo no estoy en contra de aprender, todo lo contrario, pero yo quiero decirle, que cuando usted se enyunte con Cristo, lo que usted y yo vamos a aprender, es humildad, mansedumbre, pero me quiero quedar aquí unos minutos con usted, ay hermano, qué tontería el mensaje, bueno, vaya y pregúntele a Moisés, a ver si, a ver si es tonto, golpear la roca, cuando Dios dijo, háblale, entonces, cuando yo veo este versículo, yo digo, viniendo del apóstol, que es la cabeza de la iglesia, ay, yo me tengo que detener ahí, y yo tengo que ser con él, y tengo que inyudar con él, y verdad hermano, que a veces, perdónenme, yo me voy a ministrar con usted, perdónenme lo chismoso, esto es para los hijos nada más, hay un momento en que, en que yo me he sentido molesto, y me he sentido incómodo, pero sabes que, lo primero que oigo, es al Espíritu Santo de Dios, porque déjenme decirle algo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, y si el Señor no vela por nosotros, en vano velan los veladores, entonces, sabes que, lo primero que me viene a la mente, y Dios es testigo de este versículo, le digo Señor, Señor a la fuerza, enyúgame contigo, si porque, yo no quiero perder mis oportunidades, aquel golpea, la roca y el Señor, miren lo que le dijo Dios, acuérdense que dije, que la humildad glorifica a Cristo, miren lo que le dijo Dios, por cuanto no me quisiste glorificar, no entras, pues dice hermano, y a veces, a veces como que pareciera que, que nosotros queremos que la gente, nos conozcan por bravo, que somos gente dura, pero eso no es de Dios, perdónenme, eso no es de Dios, el Señor dijo, hagamos algo, amarren el yugo, el mío, con ustedes, y entonces le digo, y aprendan de mí, que soy manso y humilde, ok, de qué, de corazón, pero en el original griego, eso implica, humildad de pensamientos, y humildad de sentimientos, ahora me quiero detener aquí, unos minutos con usted, despacito, vamos a seguir acá, rumiando a la palabra de Dios, ¿son todos sus pensamientos, los pensamientos de Dios? Voy a volver a hacer la pregunta, ¿son todos sus pensamientos, los pensamientos de Dios? No, eso quiere decir, que tenemos que enyugar con él, perdón hermano, mi responsabilidad, ante Dios es, retarlo a usted, a crecer, cuando hago la pregunta, no lleva, Dios conoce mi corazón, no lleva el propósito, de que usted se sienta, acusado, se sienta menos, no, que reconozcamos, una necesidad, que reconozcamos, que este es un principio, que el cual, Dios, Dios, dejó, como doctrina, apostólica, a través de su hijo, y entonces, usted se va a dar cuenta, que la humildad de pensamientos, y la humildad de sentimiento, dice la Biblia, trae paz al alma, trae descansos al alma, trae reposo, léalo al revés, y entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué a veces, no tenemos descansos? cuando de según la palabra, deberíamos de estar reposando, entonces, no lo quise dejar ahí, le explico por qué, porque mucha gente dice, que difícil es esto, pero de nuevo, necesito quebrar, lo que el hombre, que no tiene a Dios, dice, el hombre, que no tiene a Dios, en su corazón, dice, esto es muy difícil, esto es imposible, de llevar, entonces, Dios dijo, que era fácil, me ayuda a predicar, dígale a su hermano, el Señor dijo, que esto era fácil, eso me reta día a día, la palabra me reta día a día, usted sabe por qué, porque yo digo, es duro, él dice, es fácil, yo digo, es imposible, Dios dice, para el que cree, todo es posible, yo digo, no puedo, el Señor inspiró a un hombre, para decir, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, está lo que tú dices, o lo que yo digo, y está lo que dice Dios, puedo hacerle una pregunta, me deja hacerle una pregunta, amado hermano, a quien le vas a creer, a tu mente, a tu corazón, o le vas a creer al Señor, quieres tener éxito, tienes que mirar la palabra, y tienes que decirle al Señor, ayúdame a enyugar, mi cabeza contigo, mi mente contigo, mi corazón contigo, el Señor dijo, mi yugo es fácil, y mi carga, como dice la palabra, ligera, 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 bueno, próximo versículo, quiero mostrarle este, este es, impresionante, Pablo dice, Romanos 12, 16, tenepte el mismo, sentir, de nuevo, termina en una D, es un mandamiento, ahora, sentir es ejercitar la mente, e interesarse uno mismo, o preocuparse, en la obediencia, no me di cuenta, porque así lo dice, la strong concordancia, preocupación, u obediencia, pero más bien, debí de haber puesto, ocupación, porque uno no debe, de preocuparse, uno lo que debe de hacer, es ocuparse, pero dejo esto, en su corazón, tener el mismo, sentir, es ejercitar la mente, ni no sé a cuánto, le gusta ejercitar la mente, para mí me gusta estudiar, me gusta pensar, me gusta meditar, los bajos, todos son un desastre, y se lo comento, una de las cosas, que nosotros necesitamos, enseñarle, a nuestros hijos, es a quebrar, precisamente, el pensamiento, de que, ellos, no pueden hacer, lo que usted le está diciendo, que debe de hacer, porque ellos, sencillamente, no pueden, la mente, no le da para más, eso es, eso, es un espíritu, Dios, de ociosidad, ministrando, y corrompiendo, la mente, y el corazón, déjeme explicarle algo, el pensamiento, es como los músculos, usted se acostumbra, a pensar, y sus músculos, sus neuronas, van a ejercitarse, y fíjese hermano, en el proceso inverso, hay gente, que se conoce, que se han acostumbrado, a pensar, de una forma, corrupta, y no pueden, dejar de hacerlo, sino que, cada vez, que piensan, piensan, en más corrupción, entonces, fíjese, que está habiendo, la noticia, de un hombre hermano, que, que confesó, haber matado, a 47 personas, usted sabe, cómo son los abogados, en este país, un abogado, defendiendo un hombre, como ese, no él es inocente, está enfermo, buscan, a ver cómo le, cómo le, le hacen pruebas, de psiquiatría, de psiquiatría, que si está loco, que para evitar, la inyección letal, todas esas cosas, ustedes conocen la historia, en este país, lo cierto es, que en un juicio, como este, siempre le dan oportunidades, a los familiares, a decirles, unas palabras, al asesino, hermano, y los familiares, de 40 y pico, de personas, que el asesino, que ni él, se acordaba, ni por qué, las había asesinado, pasaron, lo ofendieron, lo maldijeron, pero vino un viejo, y se paró, un anciano, con barba blanca, se paró, y le dijo, aunque yo quisiera, odiarte, no puedo hacerlo, hermano, mi amor, por Cristo, no me deja, hermano, y empieza, a hablarle, a aquel hombre, en medio de juicio, pone la escena, de como, de las palabras, de unas 5, 8, 8 personas, diciéndole, hermano, diciéndole, horrores, ojalá, te pudra, ojalá, agarres un cáncer, o, diciéndole, pero se para, aquel anciano, lleno de canas, la cabeza, y la barba, y le dice, en este lugar, hay mucha gente, que te odia, pero yo no puedo, odiarte, porque mi amor, por Cristo, no me deja, odiarte, y se ve, cuando el hombre, se quiebra, y se echa a llorar, bueno, puedo hacerle, una pregunta, estaba ejercitando, este hombre, la mente, si o no, si, porque a esa hora, se te viene, a la boca, el deseo, de decir, un montonazo, de cosas, pero cuando la doctrina, está en el corazón, no solo, solo en la cabeza, sino que la doctrina, está en el corazón, entonces, de la abundancia, del corazón, que cosa es lo que hace, la boca, habla hermano, ok, quiero que usted vea, detenidamente, en este, en este versículo, el pensamiento, de que, nosotros deberíamos, de interesarnos, y ocuparnos, en obedecer, yo creo que esto, es importante, puedo hacerle, una pregunta, hemos sido, desobediente, alguna vez, yo estoy, levantando mi mano, no quiero que levante, la suya, pero yo estoy, levantando, yo he sido, desobediente, algunas veces, por ignorante, pero otras veces, consciente, lo he sido, y es peor, fíjese, déjame decir, yo no sé, que cosa es peor, si ser desobedeciente, por ignorante, o porque uno, lo sabe, y de todas maneras, le va, pero yo quiero, dejar esto, en su corazón, todo hijo, de Dios, que quiere, llevar el yugo, de Cristo, tiene que, hacer ejercicio, en la mente, de lo que Dios, fue capaz, de hacer, ahora, detengámonos, tener el mismo, sentir, uno, con otros, el mismo, sentir, uno, con otro, nos prohíbe, a nosotros, hacer, acepción, de personas, el mismo, sentir, unos, con otro, nos prohíbe, a nosotros, el tener, privilegios, con uno, y con otros, no, el mismo, sentir, unos, con otros, nos prohíbe, a nosotros, ser, enemigos, de unos, y amigos, de otros, es el mismo, sentir, mismo, sentir, unos, con otros, entonces, mire lo que dice, no, no seáis, altivo, en vuestro, pensar, entonces, si la humildad, tiene que venir, y reposar, sobre el pensamiento, sobre el corazón, sobre la voluntad, yo quiero que usted observe, que la altivez, donde se aloja, la altivez, donde haya, un caldo de cultivo, para crecer, es precisamente, en la mente, en el pensamiento, y dice la palabra del Señor, no seáis altivo, en vuestra manera de pensar, sino condescendiente, con, los humildes, no seáis, ayúdenme a leer aquí, no seáis, que dice aquí, sabios, en vuestra propia opinión, entonces, regreso, tú dices una cosa, y la palabra de Dios, dice otra, eres un sabio, en tu propia opinión, eso, te lleva, a la altivez, de pensamientos, y eso, no te deja, tener el sentir, de Cristo, nosotros, necesitamos, atrapar, la mente, de Cristo, entonces, vamos a ser, llevados, cautivos, al pensamiento, de Cristo, cuando nos, enyuguemos, con él, vamos a aprender, de él, ahora, si hay alguien, activo, puedo hacerle una pregunta, ese está inyugado, con Cristo, ese tiene la mente, de Cristo, ese tiene la voluntad, de Cristo, no, no, absolutamente, no, entonces, déjenme mostrarles, este versículo, hace un ratito, dije que, el pecado, es un, es, la manifestación, de la altivez, déjenme redondear, alguna idea, aquí, sólo, para recordarle, a usted, que está, la transgresión, está el pecado, y está la iniquidad, perdonaré, vuestras transgresiones, vuestros pecados, vuestras iniquidades, eso, usted lo sabe, entonces, la transgresión, es, la violación, de un mandamiento, el pecado, es, un círculo, un círculo, vicioso, del cual, usted no se puede salir, o sea, reiterativo, y repetitivo, cada cierto tiempo, usted llora, usted grita, usted gime, usted quiere, usted quiere, pero no puede, o sea, usted está metido, en un círculo, vicioso, ahora, a la luz, de la palabra de Dios, el Señor, nos enseña, en su palabra, no se engañéis, Dios, no puede ser burlado, todo lo que el hombre, siembra papa, recoge papa, siembras aguacate, recoge aguacate, pero en el tema, de la siembra, en las escrituras, la Biblia dice, que siembras viento, y recoge tormenta, o sea, que en toda siembra, lo que hay, es una multiplicación, de lo que yo estoy sembrando, usted siembra, una semilla, de aguacate, va a salir un árbol, y a su tiempo, ese árbol, va a dar, la primera vez, para 100 aguacates, entonces, lo que, lo que es directamente, proporcional, es que él, se va a volver exponencial, en lo que él produce, porque, es la ley, que Dios, se estableció, dentro de la genética, de una semilla, ahora, lo mismo, le estoy diciendo a usted, si la Biblia dice, no te engañes, todo lo que tú siembras, eso también, segarán, no quiere decir, que si tú siembras, un aguacate, vas a recoger, un aguacate, sino que vas a recoger, tormentas de aguacate, eso es lo que estoy dejando, saber a usted, le estoy diciendo, aguacate, porque a usted, le gusta mucho, el guacamole, pero piensen, lo que estoy diciendo, esto, porque es cosa seria, o sea, uno no, uno no quiere hacer, perdón hermano, uno no quiere hacer, cosas mal hechas, verdad, que no queremos, hacer cosas mal hechas, no lo haremos, es que esa fue, la batalla, del apóstol Pablo, es lo que quiero dejar, en su corazón, Romano capítulo 7, Pablo dijo, el bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago, entonces, descubrió una ley, la del Espíritu, pero hermano, para dejarse guiar, por el Espíritu, hay que ser humilde, porque para empezar, el apóstol Pablo, dice en Efesios capítulo 4, que no deberíamos, de contristar al Espíritu, con el cual fuimos sellados, para el día de redención, y que contrista al Espíritu, pleitos, iras, contienda, enojos y divisiones, ¿por qué se dan? porque no hay una mente humilde, yo no quiero, yo no quiero ver, hogares, ¿me quieres cortar, ahí un momentito? ¿verdad? ¿verdad? Gracias. 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 Y viene Dios y levanta a nuestros hijos porque le vi donde estaba en los lomos de Abraham así que lo que yo quiero que usted vea en este versículo es que viene Dios y levanta le vi y le vi de repente y los hijos de le vi estarían diciendo pero y por qué por qué Dios quiso que todos los diezmos de Israel fueran para nosotros usted nunca se ha preguntado y por qué usted nunca ha tenido un por qué porque yo he tenido un montonazo de por qué pero cuando yo leo este versículo yo me doy cuenta que en el futuro un día le vi tuvo que haber dicho la Biblia no lo dice pero si a mí me pasa que a mí me pasa porque para mí también es no me le des nada le vi porque la herencia de le vi soy yo y que hice nada lo hizo tu padre una obediencia una obediencia una obediencia amados hermanos padres madres amados hijos una obediencia suya puede marcar la ruta del futuro de tus generaciones con una bendición extraordinaria ahora lo mismo que va en la otra porque yo veo la luz de la palabra del señor que cuando salomón se cansó de pecar el señor le habló y le dijo te voy a destrozar el reino te lo voy a desbaratar y se lo voy a dar a uno de tus esclavos sabes que salomón no lo voy a hacer en tus días pero lo voy a hacer los días de tus hijos así que tu mente arrogante es posible que te haga pensar que puedes escapar y viene Dios y dice en tus días no te voy a hacer nada yo no lo quiero maldecir ni lo estoy maldiciendo yo no estoy bendiciendo cuando le estoy presentando este versículo y le estoy diciendo a usted un acto de obediencia es un acto de humildad porque hay gente que le dicen y por qué le tengo que por qué le no estoy hablando de diezmo y de ofrenda pero de todas maneras y por qué tengo que hacerlo yo quisiera ver a Abraham para preguntarle qué fue lo que lo motivó a hacer pero no es mi padre porque es el padre también de los hombres de fe y es el padre de Jesucristo porque la biblia dice que Jesús es el hijo de Abraham de David es el hijo del hombre y es el hijo de Dios entonces mira aquí tendríamos nosotros mucho que aprender pero una de las cosas que quiero dejar en su corazón es obediencia es un acto de humildad bueno espero yo en el señor que usted aprenda esto ahora ya voy a terminar así dice el así dice quien el alto el sublime que vive para siempre cuyo nombre es santo habito en lo alto habito en lo santo y también y también con quien con el contrito y humilde de que de espíritu quieres estar seguro de que Dios está ahí que quieres estar seguro de que Dios está contigo en yuga tu pensamiento y tu corazón con Cristo y al enyugarlo te volviste sumumilde si Dios no falla su palabra el señor dice estoy con los contritos y con los humildes de espíritu mire lo que dice para vivificar el espíritu de los humildes entonces me puse a pensar perdónenme hermano porque yo no puedo yo no puedo dejar de pensar en lo que yo estoy escudriñando las escrituras Dios mismo con voz de acángel con trompeta de Dios descenderá de los cielos los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los vivientes seremos arrebatados y transformados en los años entonces le quiero hacer una pregunta el que es el que no es humilde se va en el rato porque acuérdense que estoy hablando de los hombres de Dios que van agarrando grados y van creciendo entonces cuando leo este versículo este versículo dice habito en lo alto y en lo santo y también con el contrito y humilde de espíritu léalo otra vez para vivificar que cosa el espíritu de quien de los humildes entonces que espíritu va a ser vivificado el de los humildes el Señor nos ayuda hermano yo le estoy pidiendo ayuda al Señor de veras le estoy diciendo Señor Padre ayúdame porque yo quiero dar hermano Dios es testigo yo quiero dar la estatura yo quiero dar la medida necesito compartir esto con usted porque no es que nos vamos no, no, no perdóneme, perdóneme si nos vamos en el nombre de Jesús nos vamos pero yo le tengo que ministrar a usted el carácter de Cristo el carácter de Cristo es humildad ven enyúgate conmigo te voy a vivificar dice la palabra porque el vivifica el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de quien de los contritos de los que se humillan delante del Señor ok ah gloria a Dios rapidito porque tengo una tarea grandísima en cinco minutos terminar así dice el Señor el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies donde pues está la casa que podrías edificar él dice él dice el cielo es mi trono y la tierra es donde yo pongo mis pies cuando me siento en mi trono donde crees tú que podrías edificarme una casa donde está el lugar de mi reposo bendito el nombre del Señor fíjese hermano que dos preguntas esas yo las voy a contestar nosotros somos el templo la moral y la habitación del Espíritu Santo de Dios o sea perdóname tú no puedes hacer templo o yo no puedo hacer templo y garantizar Dios va a estar ahí si al final los cielos es su trono y la tierra es el estrado de sus pies pero Dios hace una pregunta que me vas a construir que no sea mío que me vas a dar que yo no pueda tocar con mi presencia bendito Dios antes de que me lo entregues eso es impresionante entonces el versículo 2 dice todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a existir declara el Señor pero mire mire lo que dice Dios pero pero a este miraré para que usted sepa para que usted sepa que esto de que Dios se lleva en el rato únicamente a los humildes no me lo inventé yo segundo versículo pero a este voy a examinar y voy a considerar con placer y con favor pero a este miraré al que es humilde al que es contrito de espíritu número 3 al que tiembla con mi palabra perdón perdón yo nunca he podido yo nunca he podido predicar usted sabe para predicar haciendo chiste y conozco pastores que predican haciendo chiste y yo digo pues chica que reacción más extraña está causando en el pueblo porque en vez de temblar con la palabra de Dios pero 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 dejando no le estoy dejando saber a quien mira el Señor a quien mira el Señor a quien mira el Señor al que es humilde al que es contrito de que de espíritu y el Señor dijo al que tiembla con mi palabra hermano hay unas cosas extraordinarias que nosotros deberíamos de examinar y que deberíamos de mirar y deberíamos de decirle mire yo se lo estoy ministrando pero yo sé que si usted no enyuga con Cristo difícilmente usted alcance esta medida espero en el Señor que usted sea obediente amén entonces termino con ese versículo ese es mi último versículo mire que bendición el Señor oye los deseos de quien el Señor oye el deseo de los humildes entonces viene el Señor porque el deseo de un humilde ¿cuál es? el deseo de un humilde es fortalece fortalece Señor mi corazón fortalece mi espíritu fortalece mi mente porque porque la respuesta es tú has oído el deseo de los humildes y luego la respuesta es tú fortalecerás el corazón e inclinarás tu oído pero pero que pero ese es el resultado de la oración del humilde que que ora el humilde Señor fortalece me Señor se está acercando el tiempo es la última hora Dios mío no quiero pecar quiero estar listo me humillo delante de ti líbrame de los pecados que me son ocultos a mi mente a mi corazón a mi corazón viene el Señor tú fortaleces el corazón y vas a inclinar tu oído Dios oye la oración de quien de los humildes la contesta que al Señor le bendiga muchos bien deseo bueno yo espero que al igual todos estemos anhelando alcanzar esta medida póngase de pie entonces voy a orar por todos nosotros incluyéndome bendito el nombre del Señor amén quisiera pedirle a Kevin gracias Kevin si me pueden retirar esto por favor se lo agradezco gracias Señor gracias Jesús cierre sus ojitos quiero orar quiero bendecirlo Padre que estás en los cielos Señor hay un grupo de tus hijos reunidos en esta casa muchos de nosotros Señor hemos sido trabajados y forzados Señor o Dios en tiempos de prueba y Señor tú sabes que te amamos tú lo sabes Señor tú sabes que te amamos y que te anhelamos si no Señor no estuviéramos en este lugar porque hay hermanos con los ojos abiertos si estoy ministrando deberían de estar orando en vez de estar conversando y hablando y entreteniéndose bendito sea el nombre del Señor gracias Señor gracias Señor Dios te ama Dios me ama hermano y yo sé que tú le amas también nadie nadie estaría dispuesto a venir a un lugar y estar dos horas en un lugar para perder tiempo si usted llegó a esta casa es porque usted esperaba oír una palabra de Dios y ser bendecido yo lo bendigo en el nombre de Jesús porque como voy a maldecir lo que Dios ha bendecido sé que eres un bendito de Jehová pero es mi tarea como apóstol y como padre ayudarle a usted diciendo como enseñarle como levante sus manitos y dígale al Señor si si usted lo cree prudente dígale al Señor yo quiero enyugarme contigo Jesús quiero enyugar mi mente quiero quiero Señor oh Dios ligarme Señor al altar y atrapar tus pensamientos Señor ramajar alabazar alaballir alabando arribar alabazanda yo sé hermano que haya espíritus inmundo provocando desobediencia rebelión desvíos y esa no es una actitud de humildes esa es una actitud de gente soberbia que espera escapar de la ira venidera no importa lo que haga pero yo te bendigo en el nombre de Jesús porque sé que viene un espíritu de obediencia sobre los hijos del rato aleluya sobre los hijos de la luz bendito el nombre del Señor ramajai ramajandara alabazaira alabanda abra su boca y adore a Dios hijo o hija y dígale al Señor venga Señor tus principios venga tu reino venga Señor tu espíritu Señor sobre nosotros aleluya gloria gloria a tu nombre gloria a tu nombre gloria a tu nombre que esta iglesia reciba el testimonio de que va a venir descanso y reposo Señor Dios aleluya 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 alabai ara alabazanda alabai Señor ayúdanos si alguien si alguien si alguien es obediente sin humildad es porque está intimidado entonces no conoce lo que es obediencia porque cuando hay espíritu de humildad en la vida de un hijo de Dios lo único que uno tiene en su corazón y en su mente es obedecer porque el Padre así lo pide bendito el nombre del Señor Señor yo te estoy suplicando que venga Dios mío la paternidad gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios adoremos a Dios aleluya aleluya rama ara mas ara alabai alabanda quiero que alabe al Señor hermano quiero que alabe al Señor quiero que bendigas al Señor quiero que bendigas al Señor venga hermano abra su boquita aleluya aleluya tu humildad se manifiesta con tu obediencia y ella va a alcanzar a tus hijos no tengas temor donde estén ni siquiera tengas temor de como están oh ramajara alabashara alabanda un día tus hijos se van a sorprender de como están siendo bendecidos de lo que están recibiendo y es solo por el resultado de la decisión que tú estás haciendo hoy señor ten misericordia ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros vivifica señor vivifica los humildes prepáranos para el rapto en el nombre de Jesús vivifícanos señor aleluya santo 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 fortalece mi corazón señor fortalece mi espíritu fortalece mi mente señor en el nombre de Jesús aleluya aleluya gracias padre adoremos al señor los que hablan en otras lenguas adoren a Dios con otros idiomas tú sabes lo que Dios está trabajando con tu espíritu y con tu corazón ramajara la basai que se vaya todo enojo señor que se vaya toda ira señor que salga todo lo que no es tuyo en el nombre de Jesús ramajara la basara la basara la basara la basara espiritu de vida venga una unción poderosa sobre tu pueblo sustentanos con la diestra de tu justicia señor señor la basara la basara la basara la babada la basara la babada la babay ayúdame ayúdame a obedecerte que se haga visible la humildad señor a través de la obediencia aleluya 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 gracias señor en el nombre de Jesús gracias señor